Ay, me han contado que te han visto por ahí, caminando por las calles y al llorar que tu risa está perdida, que te sangran las heridas, que preguntas por mi vida y nadie te quiere contar y si pudiera enamorarte yo lo haría, pero no puedo olvidar que hay otro amor que me vio llorar un día, que su risa cuidaría, que sola nunca estaría y nunca le voy a fallar Ay, ella tiene todo, todo, lo que a mí me hace falta, porque ella es mi locura, ella es una aventura ella me lleva al cielo, solo con un te quiero, como un niño pequeño, me miente yo le creo y tanto tiempo esperando una llamada, una sonrisa, que aún conservo su perfume en mi camisa es la prueba del amor que yo le tengo, que han pasado tantas cosas en su vida y en mi vida, que ahora quiero dormir por siempre a su lado para que nunca se olvide de mi risa y ella tiene todo, todo, lo que a mí me hace falta, porque ella es mi locura ella es una aventura, ella me lleva al cielo, solo con un te quiero, como un niño pequeño me miente yo le creo Ay, mujeres de mi vida, de mi amor mujeres de mi amor, de mis pechiches, de mis mujeres lindas